Namaste bella alma, te saludo en este ahora, en este día glorioso, a través de esta meditación que ha sido guiada y canalizada por el todo. Amadas almas, este es un momento de equilibrar todos tus aspectos, todas tus heridas, todas las viejas creencias obsoletas, muchas de ellas vienen como parte de tu linaje ancestral. Yo sé que has padecido mucho, has sufrido mucho, y has vivido situaciones terriblemente dolorosas, donde tu andar no ha sido fácil. Hoy estoy aquí para ayudarte a que eso termine, a que puedas hoy transmutar, liberar y trascender, desde un estado de perdón, con ese don que como mujer a través de tu femenino, tienes para conciliarte contigo misma, en amor, compasión y misericordia. Esas virtudes están latentes en ti, y que hoy en comunión con Gaia y con el sol central de la galaxia vengo a recordarte para llevarte a tu paz. Ten presente que no necesitas siempre saber todo, y no necesitas entenderlo todo, ni ocuparte o preocuparte por todo. Solo necesitas saber que por ti aquí y ahora está fluyendo el todo, que eres uno con el todo, y que el todo, la fuente infinita. Dios crea siempre lo mejor para ti, confía aquí y ahora, y permite al todo fluir en ti y contigo. Ten fe, solo basta tu intención, y a través de esta meditación, hoy entrégamelo todo, todo lo que ya no es armónico, ni acorde en este viaje, date permiso de renacer. De renacer con amor. Busca ahora una posición cómoda. De preferencia, haz que tus pies descalzos toquen la tierra, con tu espalda derecha, tus palmas de las manos hacia arriba, sobre tus muslos. Ahora cerramos nuestros ojos, y tomamos tres respiraciones profundas en cinco tiempos. Inhala profundamente. Retenemos. Exhalamos. De nuevo. Inhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhala de nuevo. profundamente. Y siente ahora como cada respiración te vas llenando de paz, armonía y amor en cada una de tus células. Inhala de nuevo. Inhala de nuevo. Siente la paz. Y exhalamos. Con la siguiente respiración e inhalando profundamente, vas a llevar tu atención a tu primer chakra, ubicado en el centro de tus genitales. Y en estos momentos, como si fuera un vórtice, lo vas a visualizar dando vueltas. Subtits. Activándolo y acelerándolo. No, 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 no. Dale fuerza, intención. Intensidad. y sigue respirando profundamente. Y desde ahí vamos soltando un cordón como un rayo que va bajando a través de tu silla, a través del suelo, a través del chacra estrella de la Tierra, va traspasando la rejilla electromagnética de la Madre Tierra y ese cordón visualízalo bajando por cada una de las capas de la Madre Tierra hasta unirse al corazón de Gaya, al corazón de la Madre Tierra y visualiza cómo se ancla al corazón de Pachamama. Siente como una fuerza se activa en tu primer chacra, un latido especial al sentir esa comunión. Es una fuerza poderosa activada ahora en este momento y respira profundamente. Y con cada respiración deja ir todas las tensiones de tu cuerpo físico. Todas las angustias, los temores, todo lo que no necesitas. Suelta y al soltar ¡Ahhh! De nuevo, repítelo tú. Ahora vamos a pedirle al corazón de la Madre Tierra, a la bella y magnífica Gaya que nos regale un rayo azul y un rayo rosa. visualiza estos dos rayos y vamos a ir viendo estos dos rayos como si fuera una hélice con una fuerza poderosa subiendo en espiral por cada una de las capas de la Madre Tierra y estos dos rayos se van a parar a 25 centímetros por debajo de nuestros pies. Y en estos momentos vamos a llevar nuestra atención a las plantas de nuestros pies y vamos a pedir que se abran los chakras de nuestras plantas de los pies como si fuera un obturador de una cámara en el centro de tus plantas. Siente cómo se abren y ahora vamos a sentir el rayo azul ingresando por nuestro pie derecho y el rayo rosa ingresando por nuestro pie izquierdo. cada uno entra en espiral limpiando y depurando a su paso cada uno de los órganos huesos, músculos cartílagos, nervios limpiando cada una de las células volviendo las prístinas van subiendo por tus pantorrillas tus rodillas tus muslos hasta ingresar en tu primer chakra. Esta fusión de los dos colores azul y rosa se convierte en un color violeta y da lugar así a un tercero sin embargo no pierden su individualidad. Siente cómo en tu primer chakra limpian, depuran se mueven giran y ahora deja ir con tu respiración todo esto que no necesitas a través de esta ye invertida suelta libera deja ir todo elemento tóxico entrégaselo a la madre tierra y ella te regresará una energía limpia y prístina habiéndola transmutado y liberado esa nueva energía que está subiendo por las plantas de tus pies toma una respiración muy profunda y permítete fluir con esta renovada energía Inhala profundamente y vamos a pedir ahora al sol central de la galaxia un tubo de luz dorada que baja y desciende por nuestro chakra corona va bajando por cada uno de nuestros chakras limpiando depurando baja por tu cabeza tu garganta tu corazón llegando a tu plexo solar bajando a tu segundo chakra y empujando esta energía dorada va limpiando con este poderoso rayo hasta conectarse con tu primer chakra fusionándose ahora todos estos colores maravillosos y esta poderosa energía concentrada vas a sentir ahora como por la parte frontal de tu cuerpo sube ahora en dos columnas por todos tus chakras esta poderosa energía hasta salir por tu chakra corona como una gran fuente brotante toda esta luz magnificente esta luz fractal que es como un gran arcoiris de luz te envuelve ahora rosa azul violeta y dorado está bañando ahora todo tu campo etérico y a tu alrededor se va haciendo un toroide de luz hermoso todo tu cuerpo todo tu cuerpo de luz está lleno de estas chispas rosas rosas azules violetas doradas oh luces brillante y te cubre hasta por debajo de tus pies ahora eres uno con el todo ahora eres uno con el corazón de Gaia con la madre tierra y con Dios padre madre con el todo ahora estás plenamente conectada siente su latido siente tu pecho ahora lleva tu atención al corazón y visualiza como una espiral está girando es esta parte femenina la que está girando siéntela en tu corazón e inhala profundamente vamos a llamar ahora a todos los guardianes del rayo violeta este maravilloso rayo violeta de la transmutación y a todos los maestros ascendidos ángeles y arcángeles en quien tú creas está bien invítalo ahora para que te asista o a un familiar que hayas amado mucho y que haya trascendido invítalo a quien tú necesites para ayudarte a soltar inhala profundamente y vas a visualizar en frente de ti una hoguera un fuego un fuego color violeta este fuego magnificente con chispas doradas azules rosas y turquesas visualiza este fuego en frente de ti es un fuego de protección tomá toma ahora una respiración profunda y vas a visualizar este hermoso fuego de luz violeta protegiéndote todo y de cualquier situación mi bella alma este es el momento de entregarme todo ello todo lo que tanto dolor te ha causado toda la ira avienta todo al fuego violeta todo el coraje el resentimiento el dolor el miedo la rabia la culpa la vergüenza las traiciones las mentiras la falta de amor a ti misma coloca también en esa hoguera las personas y los hechos que te han lastimado ponlo todo en esa hoguera siente como todo sale de tu corazón y como lo avientas en ese fuego violeta lleva la mano ahora a tu corazón y recoge todo lo que no necesitas y suéltalo personas situaciones emociones tóxicas y dolorosas ponlas en ese fuego violeta en esa hoguera entregalas pon todo ahí ya no necesitas cargar con nada de eso entregamelo es tiempo es tiempo de perdón hija mía es tiempo de redención suéltalo suéltalo y ahora repite conmigo yo di tu nombre completo yo y dices tu nombre completo rompo destruyo desintegro y pulverizo toda cuántica transgeneracional negativa que traiga instaurada del árbol genealógico de mi padre y de mi madre desde la primera generación que formó a sus familias hasta la herencia que hemos recibido de ellos en esta vida rompo todo pacto que haya hecho con un alma en vidas pasadas y que no me permite mi evolución y cualquier cosa que me ate me sacrifique me dañe me estanque sacando todo esto de mi ADN órganos células físicas y energéticas cromosomas de mi sangre de todos mis siete cuerpos energéticos así como todo pacto que inconscientemente haya hecho con la oscuridad por desconocimiento de las órdenes de las leyes espirituales o por un bajo nivel de conciencia disolviéndose en los sistemas de excreción en el sudor las heces la orina para ser sacado y eliminado y eliminado para siempre y por siempre incluyendo en mis siguientes reencarnaciones y vidas a su vez cierro todo portal puerta vórtice agujero que esté abierto de oscuridad y que yo desconozca decretando e instaurando un sistema de salud amor y abundancia prosperidad serenidad confianza felicidad y amor guiado por las leyes universales ahora lo decreto y te lo entrego aquí ahora para mi más alto bien y de quien me rodea de la mejor y más elevada manera en cada célula de mi cuerpo y nivel de creencias y lo sustituyo ahora por amor incondicional del creador hecho está así sea así ya es gracias 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 es momento hija mía de reconciliarse contigo misma es momento de perdonar de donar y de dar perdón a tu propia historia en esta vida y reconciliarte contigo misma es momento de sentir en tu corazón al fin la misericordia la total compasión se te pide ahora ver todas esas miserias en amor reconcíliate con ellas ten misericordia como bien dice esa palabra sintiéndolo desde tu corazón y observa y observa como te han ayudado a crecer a ser más fuerte más amorosa más poderosa a ser así la mejor versión de ti misma hoy empieza a sentir compasión por ti amor incondicional esta pasión te lleva a comprender y a comprenderte con una visión amorosa y neutral en un perfecto equilibrio comprendiéndote a ti misma siente ahora este amor incondicional más elevado primero por ti y ahora extiende este manto dorado a todos los que te rodean a tus hermanos a todo aquel que hizo daño por su bajo nivel de conciencia a todos los que te rodean todos somos uno es momento de transmutar para volar es momento de hacer alquimia con toda la magia que hay en ti de trascender de dejar atrás y ascender a un nivel de conciencia más elevado inicia tu vuelo y extiende tus alas hoy estás libre tus alas te llevan a tu propia libertad tu propia verdad en absoluta libertad en amor paz y armonía elevando tu visión ahora en estos momentos visualiza y con toda la fuerza de tu intención y el poder de tu corazón y tu visión hazla girar fuerte como un huracán observa observa como se mueve como gira permite como ese huracán de fuego violeta se vaya haciendo cada vez más grande y pasa por todos tus cuerpos adentro a través y alrededor de ti limpiando y depurando absolutamente todo a su paso saliendo ahora por el chakra corona y regresando pulverizado al universo donde pertenece cada una de las historias en millones de partículas en millones de fragmentos se difumina ahora respira de nuevo profundamente lleva la atención a tu corazón y sentirás una profunda liberación inhala de nuevo profundamente lleva de nuevo la atención a tu corazón inhalando profundamente vamos a pedir al sol central de la galaxia un rayo de luz diamante arcoiris vamos a pedirle que se detenga en nuestro chakra estrella del alma situado a 24 centímetros por encima de nuestra cabeza ahora que hemos limpiado todos nuestros cuerpos y hemos quedado en estado de vacío nuestro holograma nuestro avatar está listo para reiniciarse vamos a darle con esta luz diamante arcoiris la luz pura y prístina a cada uno de los chakras para que sean activados vamos a permitirle que baje esta luz situada arriba de nuestra cabeza con todos los colores arcoiris siente esta luz cristalina diamante arcoiris y permite que vaya llenándote permite a tu ser tu alma sabe que hacer con esta bella luz y donde la necesitas más confía da permiso por tu libre albedrío y permítele que tome el mando y que amorosamente active tus chakras en color en potencia en velocidad en frecuencia en vibración de la manera de la manera más adecuada para ti en estos momentos permite que sean alineados para tu mejor funcionamiento y abundancia ahora con esta luz con esta luz maravillosa que te cubre adentro a través y alrededor de ti vas a visualizarte en esta gran esfera de luz diamante expandiéndose alrededor de ti como si fuera una gran burbuja en la que te encontraras y desde ahí vas a empezar a visualizar ese lugar maravilloso donde tú te sientes más feliz más en paz ya sea un jardín un lago una montaña el mar busca ese espacio tan tuyo ese paisaje que te trae calma y paz y ahora vas a empezar a ver y a visualizar esta nueva humanidad que tanto anhela tu corazón donde las relaciones entre hombres y mujeres son cordiales visualízalos son armónicas el sexo femenino y masculino ya no hay separación sino integración nos complementamos son relaciones amorosas en amor compasión verdad creatividad magnificencia observa a este niño a esa niña como si integran se fusionan visualiza la nueva tierra que tanto deseas atrévete a crear y a ver la versión humana más amorosa más elevada atrévete a gestarla en ese campo infinito como deseas que sea visualízala ponle tu color tu aroma tu amor tu magnificencia visualiza como nos relacionamos a partir de ahora como te relacionas amorosamente contigo y con todos los que te rodean en amabilidad que hermoso que grandiosa nueva tierra en esta nueva humanidad como nos apoyamos hombres y mujeres como podemos confiar los unos y los otros desde un nivel más elevado de conciencia ahora ya vivimos en presencia y en amor en este presente en este ahora viviendo en sintonía con la fuente universal con amor a madre Gaia haciendo que todo suceda para el bien común y para el mayor bien de todos los involucrados siempre entendiendo que somos uno oh que alegría como danzamos que felicidad todo el mundo sano y en abundancia y prosperidad infinitas cuánto bienestar cuánta salud qué belleza oh sí la verdad es la belleza y la belleza es la verdad qué visión tan magnificente siente la hora y lleva dos dedos a tu corazón y vamos a dar unos toques suaves mientras inhalas profundamente y exhalas con un ah de nuevo inhala profundamente suaves toques en tu corazón y al exhalar emite ah inhala de nuevo profundamente suaves toques en tu corazón y exhala profundamente ah con esto ahora estamos sellando esa nueva humanidad la unidad del ser humano somos uno y ahora vivimos en conexión con nuestra madre Gaia y con la fuente infinita con el todo Dios Padre Madre somos uno con el todo en armonía y plenitud inhala profundamente ahora regresa la atención a tu corazón y siente la gratitud la dicha plena y completa en tu corazón por el bello momento eres muy amada con todo mi amor el todo gracias gracias infinitas al todo por esta bella meditación a la fuente universal a Dios Padre Madre y a Gaia por su ayuda gracias infinitas a todos los seres de luz gracias infinitas a todos los maestros que nos acompañaron y apoyaron en esta sanación gracias porque hoy sé que he sanado he sanado yo y he sanado a mi linaje sanando los femeninos y los masculinos gracias infinitas gracias 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 así sea así ya es mi alma hoy abraza tu alma soy uno con el todo Namasté cuando estés lista poco a poco ve moviendo los dedos de tus pies tus piernas empieza a moverte suavemente mueve tu cuello y poco a poco ve abriendo tus ojos y regresando a la aquí y a la ahora gracias infinitas tu amiga Nieves Martínez con amor Namasté